Ya es tarde, no digas nada más, ya sé que es tarde Y para darme el error Antes me quería, ahora te quiero yo Recuerdo aquellos labios susurrados Y te apunté en mi vida Te tuve entre mis brazos Y no quise ver que fuimos más Que no me voy a pasar En el momento en el mío Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta de que Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo Me he dado cuenta de que Y para la muerte me rojo Antes de mi vida ahora te quiero yo Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!